Muy buenos días Carla, Metiche, Leisi, efectivamente me encuentro en el centro de monitoreo de San Juan de Lurigancho acompañado del alcalde Alex González y el gerente de seguridad ciudadana Víctor Maceta para hablar sobre la delincuencia y en este momento vamos a ver una recreación gracias al centro de monitoreo podemos ver ahí dos sujetos que hacen de rateros, uno hace de campana, divisan a su víctima y enseguida van hacia su presa, alcalde por favor nos puede contar un poco sobre esto Esta es la cuadra 7 de las flores con tus sílogos en San Juan de Lurigancho esta demostración de la capacidad operativa de serenazgo es para que los vecinos entiendan cómo actúa la dinámica de la delincuencia pero cuál es la capacidad de respuesta Carla Cur, en San Juan de Lurigancho mi gestión hace un esfuerzo muy muy intenso 65 mil ocurrencias han habido en el año pasado pero aquí ustedes pueden ver cómo transita la vecina estos raqueteros cobardes arrebatan una cartera y comienzan a correr creendo que pueden tener impunidad pero ahí está la fuerza de serenazgo está nuestra gente que aparece inmediatamente, ahí viene la interferencia del motorizado pero como tenemos cámaras que están desplazadas en lugares estratégicos de San Juan de Lurigancho hemos dispuesto Carla Cur, drones contra los ladrones todo este seguimiento es de cámaras estáticas pero también tenemos drones hay una intervención de las camionetas recientemente incorporadas vemos al gerente, al comandante Maceta, gerente de seguridad ciudadana pero también hemos aplicado la tecnología punta, le comento Carla y Cur son drones contra los ladrones, lo anuncié hace muchos años, hoy como alcalde de San Juan de Lurigancho estos son drones de alta tecnología que operan también en las noches con luces muy especiales no vamos a detenerlos en parar a los delincuentes, el principio de autoridad se está imponiendo en San Juan de Lurigancho por supuesto alcalde, justamente con esto también han divisado los prostíbulos un segundo está preguntando Carla, escucho Carla la pregunta en estudios así es, señor alcalde, la verdad que nuestras felicitaciones porque así como usted hemos visto que se preocupan mucho por el tema de la delincuencia y cómo innovar día a día en los distritos para poder detenerlos pero también tenemos otro problema que cuando ustedes los agarran, los reprenden lamentablemente tenemos unas leyes tan blandas que al día siguiente estos vuelven a delinquir y hacer lo que le da la gana por las calles por supuesto alcalde, cómo luchar contra estas leyes blandas porque pese a que ustedes capturan a estos delincuentes al día siguiente terminan saliendo de la comisaría como Pedro por su casa yo creo que llegó la hora que el legislativo aporte leyes concretas que pongan lo que se llama el principio de autoridad lo he mencionado, voy a proponer un censo nacional para saber cuántos extranjeros están en el Perú, a qué actividades se dedican y que parte de esta propuesta del censo inmediatamente el gobierno tome decisiones vuelvo a reiterar mi ofrecimiento, hemos hecho una colecta en San Juan de Lurigancho los vecinos para poner a disposición del ministro de Interior cinco ómnibus para ponerlos fuera de la frontera del Perú perfecto alcalde, muy buena iniciativa, si me permite están preguntando en estudios, escucho Álvaro, buenos días, bueno quería felicitar de verdad al alcalde pero mi pregunta es la siguiente, el 60% realmente de las cámaras a veces no tiene buen enfoque o están malogradas, a mí cada vez que yo he ido a hacer una denuncia por algún robo, por alguna pérdida el 60% de las cámaras de los distintos distritos están malogradas entonces mi pregunta es, alcalde, de qué manera nosotros como ciudadanos nos podemos sentir seguros en su distrito, porque cada vez que vamos a diferentes distritos vemos que esta problemática es lo que está sucediendo en el país por supuesto Leisi, alcalde, preguntan en estudios que muchas cámaras están malogradas a veces hasta el 60%, ¿qué corrobora la ciudadanía que acá no pasa esto en ese distrito? nosotros hemos instalado esta gran central de videovigilancia esta es la central más moderna que tiene el Lima Este hay una cantidad importante de cámaras operativas 30 camionetas nuevas, 50 motos total tenemos nosotros todo un conjunto de recursos los drones contra los ladrones y 800 agentes de serenazgo pero acá hay un aspecto que me parece que debe reforzar todo el esfuerzo que hago como alcalde en San Juan de Lurigancho muchísimas gracias el que interviene con un arma al alcalde de San Juan de Lurigancho gracias Álvaro Pérez Moral hemos estado hablando de estas cámaras de videovigilancia que siguen en la lucha de los prostíbulos clandestinos y la delincuencia de San Juan de Lurigancho muchas gracias Álvaro y muchas gracias al señor alcalde ay, 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 que situación tan complicada que estamos viviendo